El viernes 14 de julio marcó el inicio de una nueva y emocionante etapa para Alex Canigia y su novia, Melody Luz, al dar la bienvenida a su primogénita. A una semana del esperado acontecimiento, Melody compartió un conmovedor video en sus redes sociales que enterneció a sus seguidores, cautivando los corazones de todos. En la publicación, podemos apreciar las adorables piernitas de la pequeña, resultado de la determinante decisión que la pareja tomó de preservar la privacidad de su hija al no mostrar su rostro. Una semana en este mundo. Mi hermosa Venecia, escribió emocionada junto a las tiernas imágenes, que nos permiten vislumbrar la dicha que irradia en su nueva faceta como madre. Sin embargo, la conmovedora publicación no fue la única declaración de Melody en sus redes. En otra historia, compartió un mensaje contundente que invitó a sus seguidores a reflexionar sobre los estereotipos de paternidad y maternidad, dejemos de tratar de héroe al padre que paterna y dejemos de juzgar a la madre que hace cosas sin sus hijos. Un llamado a tomar conciencia de que cada familia es única y que las decisiones que toman los padres son válidas y merecen respeto. Desde que el carismático mediático y la talentosa bailarina se conocieron en el Hotel de los Famosos, un reality que dejó una huella imborrable en sus vidas, se han vuelto inseparables. Su amor surgió de forma inesperada, desafiando las expectativas y desatando críticas. Pero, como bien dicen, para el amor no hay reglas establecidas y cada conexión es un universo propio. Hace aproximadamente nueve meses, Melody anunciaba con felicidad su embarazo, apenas medio año después de haber comenzado su noviazgo con el hijo de Claudio Canigia y Mariana Nanis. Aunque muchos cuestionaron la rapidez con la que decidieron formar una familia, su amor se ha mantenido sólido y han celebrado cada día de su noviazgo y, ahora más que nunca, la llegada de su amada hija Venecia, a quien cariñosamente llaman la Emperatriz. Desde el inicio, tanto Alex como Melody tomaron la valiente decisión de mantener gran parte de los detalles de su embarazo en la esfera privada. Incluso, cuando se filtró el sexo del bebé y el supuesto nombre, ellos desafiaron las expectativas y decidieron mantener el misterio hasta el momento del nacimiento. La más reciente decisión de no mostrar la carita de Venecia ha sido otro ejemplo de cómo protegen la privacidad de su pequeña. A pesar de que los seguidores ansían conocer a la bebé para enviar sus mejores deseos, Alex y Melody han preferido protegerla de la exposición mediática y han optado por cubrir su rostro con emojis. Melody expresó su cansancio ante aquellos que no comprenden su decisión y explicó que, aunque le gustaría compartir más con sus seguidores, no quiere exponer a su hija a energías negativas. En un mundo donde la sobreexposición de menores es moneda corriente, la valiente elección de Alex y Melody para salvaguardar la intimidad de Venecia es un recordatorio de la importancia de proteger a los más pequeños de la fama y los reflectores mediáticos. La maternidad ha empoderado a Melody, quien con convicción y amor incondicional, demuestra que su decisión es guiada por el bienestar y la felicidad de su amada hija. Así, en medio de la mirada crítica del público y los medios, Alex, Canigia y Melody Luce encuentran en su amor y en la protección de su familia, una fuerza que los impulsa a seguir adelante. Su historia nos recuerda que el amor genuino puede superar cualquier obstáculo y que cada familia tiene derecho a vivir su propia historia, sin que la opinión de los demás los defina. Mientras la vida sigue su curso y la felicidad inunda el hogar de Alex y Melody, nos unimos a sus seguidores en el deseo de que Venecia crezca rodeada de amor y protección, sabiendo que sus padres han tomado una decisión valiente y amorosa que resguardará su infancia y su futuro. Y así, en el corazón de esta familia, se escribe una nueva historia llena de amor, respeto y determinación para forjar un camino único y especial para su pequeña, la emperatriz, Venecia.